Y es que tú atrasas a los hombres con tu sonrisa y tu linda cara Yo sé bien que tú no tienes eso y si lo tuvieras fuera de la mano Mis amigos dicen, no me conviene Y yo lo sé, yo aquí no me quieres Me encanta, la la la, vente, venía Tu beso que te demana, de esa mala que es mala Me encanta, la la, vente, venía Tengo la mala, pero siempre te demana, de esa mala que es mala Me trate el culo que no vio y yo Porque eres una teata, una mala que me encanta No te déjame, no te cuido, no te cuido No te cuido, no te cuido, no te cuido ¡Vamos!